Yo tengo las escrituras donde ustedes... Ella dice que le quitaron 14 propiedades. El notario tiene que verificar que la propiedad no se encuentra en gravamen, que no se encuentre... No acuerdo yo de ninguno. Y que yo sepa, no tengo mala memoria. Muchas veces vemos como la ficción aparentemente no tiene ningún tipo de relación con la realidad, pero en otras ocasiones hay realidades que parecen ser algo de ficción. Todo indica entonces que la vida de Sergio Sendel precisamente es mucho más realidad que una ficción. Este reconocido histrión está siendo señalado de haber cometido ciertas infracciones en contra de la familia Reynoso. Algo que nuevamente lo ha puesto en el ojo del huracán y que justamente podría generar que el actor se viera tras las rejas. Según lo que se comenta hasta el momento, este actor está siendo señalado de haber cometido hurto, dolo y adulteración. Todo esto más lo que se le vaya sumando en el camino de esta investigación. Recordemos que recientemente se estuvo mencionando que este actor se estuvo apropiando de unas propiedades de la familia Reynoso de forma irregular. Razón por la cual entonces ahora Jorge Reynoso está tomando las acciones pertinentes para que el actor asuma su responsabilidad y dé la cara. De hecho por esa misma razón el ex esposo de Pilar Montenegro le estuvo pidiendo a la guereja que justamente brinde sus declaraciones en este particular caso. Pues recordemos que ella estuvo resultando afectada de estos negocios turbios por comprar una propiedad de forma irregular sin ella saber. Es por eso que ahora en vista de la investigación en contra del histrión le están solicitando entonces a la guereja que ella sea como el testigo clave y estrella de este caso. Pues recordemos que además la familia Reynoso hasta el momento no tiene pruebas que involucren directamente a Sergio en este negocio. Pues justamente ellos alegan que el reconocido actor utiliza prestanombres para sus negocios turbios. Pues recordemos que el actor se ha visto involucrado en varias polémicas precisamente por su mal comportamiento lleno de acrimonía y algo beligerante. Pero además también es bien sabido que este reconocido actor en varias oportunidades se ha salido con la suya. Precisamente por la gran cartera que tiene para comprar voluntades. Así que mientras los Reynoso aseguran que no le van a pagar ninguna inversión al actor y que mucho menos piensan negociar con él. Pues justamente consideran que actuó de mala fe y debe pagar por su responsabilidad. Lo cierto del caso es que con la que sí se quieren sentar a negociar sería entonces con María Elena Saldaña. Quien precisamente es una de las afectadas de esta situación y aseguran que ellos la pueden beneficiar a cambio de su testimonio. Así que tocará ver con el paso de los días cómo se va desarrollando este caso y si surgen nuevas pruebas dentro de la investigación. Además del posible testimonio de la huereja que también podría entonces encargarse de hundir la carrera del actor. Pues justamente ella sería un testigo clave dentro de toda esta polémica. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.